si yo siento ansiedad puedo contagiar esa ansiedad a mis hijos bueno la ansiedad en sí misma no es una enfermedad transmisible no es contagiosa la ansiedad es un estado individual es un estado emocional que cada uno vive de su modo y maneja con sus únicas propias herramientas lo que sí que es cierto es que evidentemente los niños sobre todo si son niños menores de 8 años van a darle muchísima importancia a la vivencia emocional que ven los padres quiero decir con esto que si los niños ven que el papá o la mamá están preocupados pues los niños se van a sentir preocupados si los niños ven que su padre su madre está angustiado por algo concreto ellos no van a entender muy bien la causa posiblemente por la edad pero sí que van a quedarse con que algo raro algo malo está pasando y entonces sí que se va a ver afectado su estado emocional por lo tanto los padres tenemos que tener un poco la la responsabilidad la solvencia de ser unos buenos modelos para nuestros hijos los niños ya digo en esta corta edad ven la realidad del mundo del universo por los ojos de los padres se interpretan esa realidad en función de la interpretación que hacen los padres y por lo tanto tenemos esa responsabilidad de ser unos buenos modelos ten en cuenta que los niños aprenden altísimo porcentaje por observación lo llamamos el aprendizaje vicario entonces en lo que ellos observan cuando hay estados emocionales en los padres que ellos no saben comprender ni tienen por qué saber comprender por esa por su edad sí que va a verse afectado el estado emocional del niño por el estado emocional de los padres por lo tanto aquí yo pido una responsabilidad a los padres que se puedan sentir angustiados que intenten ese control emocional para no perjudicar para no alterar el estado emocional de los niños de sus hijos al contrario si nosotros somos capaces de dar una información veraz una información realista con información donde no estamos exagerando el problema y estamos generando unos miedos mayores es neta de que los niños sean capaces de vivir sin ansiedad así que creo que los padres somos los responsables de no transmitir esto a nuestros hijos